Hola a todos, aquí estamos en el taller avanzando con la Honda Dominator Aquí tenemos una BMW R100S, 1000cm3, una moto deportiva bastante especial Una CBX, BMW K100, R100R y ahí al fondo una Ducati Monster 900 Y bueno, estoy justo con Juanpa que vamos a meter una nueva moto, un nuevo proyecto Así a primera vista parece una RD 3,5, ya conocéis este modelo de 70 caballos dos tiempos Un pepinillo de la época, pero digamos que esta es su hermanastra de la misma marca Yamaha Comparte incluso las mismas llantas con la RD, de aspecto general es prácticamente lo mismo Pero esta sería de 4 tiempos y de 600cm3 El modelo SRX600, desde luego no se ven muchas y personalmente es una moto que me mola bastante Vemos la ITV caducada del 19, no es problema, aquí la revisaremos, actualizaremos Y pasaremos la ITV nuevamente, como veis en cuanto a frenos pues doble disco Es una moto ligerita, frena bien, estética bastante agraciada Tiene un chasis bastante especial y el depósito me parece bastante chulo Es bastante estrechito, de inicio a fin, digamos que esta puede ser una perfecta base para customizar a estilo Café Racer No tanto a un estilo Scrambler por ejemplo, pero para una Café Racer se predispone porque ya está semi Café Racer, digamos Más cosas, vamos a grabarla desde atrás Como veis el depósito es súper estrechito Y llegamos aquí a la parte frontal donde tenemos un soporte para el cuenta kilómetros Indica, no llega ni a 18.000 kilómetros Aunque por el desgaste de los colectores y estado general de la moto que está repintada, etc. Sin duda son más los kilómetros El cliente ya tiene constancia de esto Pero igualmente la moto fue muy buena compra Y bueno, luego la arrancaremos para que veáis que tal suena Cuatro tiempos y un solo cilindro Yamaha SRX 600 Luego ya, pero bueno Seguimos por la parte trasera Freno de disco Esta moto ya dejó el tambor atrás Incorpora todo freno de disco Actualizado Amortiguadores cambiados Tiene un esbiplaza Como veis Tiene el soporte central El soporte, quiero decir, el agarradero central Con una cinta Y también puede acompañarse con este soporte trasero Por lo que estaría totalmente legal El escape queda muy recogidito Voy a tomar una visión lateral para que veáis la moto Iba a comentar una cosa acerca del chasis No es el típico chasis Como por ejemplo el de una Dominator O el de una CBX O el de esta BMW Que fijaos como se ve claramente Que es directamente un tubo En el que podría adecuar cualquiera de los depósitos Básicamente haciendo sus soportes Por supuesto Sino que por este tipo de chasis Resultaría imposible O por lo menos Muy difícil adaptar a otro depósito Lo mejor en este caso Será conservarlo Igualmente con las tapas laterales Que fijaos son triangulitos Y están super bien integradas Esto es original Y la verdad que Pensamos la mejor opción Es dejarlo tal cual Entonces ¿Qué planes hay para esta moto? Pues bueno El recambio eléctrico se va a sustituir Los intermitentes grandes Piloto de freno El faro lo mismo Lo reubicamos Lo que sí vamos a conservar Que es bastante curioso El modelo Era el velocímetro Los soportes Por ejemplo Por supuesto también las llantas No nos vamos a liar Tampoco con una orquilla invertida Se mantendrá 100% original Y serán pues retoques estéticos Entonces bueno Vamos allá con la conversión E iréis viendo avances Y Juanpa Si me ayudas A ver si conseguimos arrancar la moto Lleva ya un tiempo En nuestras instalaciones Hemos cogido un sitio en el taller Y vamos a empezar con ella Por lo que lleva ya Sin arrancar algunas semanas Arranca pedal Si me ayudas porfa Te doy Ah pues si quieres yo Y si no puedo Te Me relevas Arranca pedal Aquí echamos en falta El arranque a botón Y vamos allá Contacto Grifo de gasolina Aquí tenemos el tirador Y con decisión Para abajo Ahí está el retroceso Buah está duro eh A ver si pillas tú Esta moto llevaba como Tres semanas parada Ya veis que los vídeos Son sobre la marcha Por supuesto Habrá que hacer una limpieza De carburadores Esto es fundamental Ya que la pata Es algo rebelde Yo subo 100 kilos eh Si 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 La verdad que Hay que tenerlo claro Y por supuesto Hay que tener la moto al día Ahora la estamos Intentando arrancar Como en bruto Porque no está No está revisada Del todo Hay que hacer la limpieza De carburadores Bujía etc Ahí ha querido Medio amagar Pues mira Este vídeo sirve Para Para que veáis Los que tengáis en mente Comprar una moto clásica De arranque a patada Para que veáis Las complicaciones Que pueda haber Así que Si tenéis la opción De arranque eléctrico Como por ejemplo En algunas XT600 Que tienen Patada y eléctrico En las Dominator También Que no dudéis En comprar La que tenga Las dos opciones Aquí ya estamos Empezando la La mañana Acalorados El grifo de gasolina Lo veo abierto El tirador del aire ¿Le has dado Juanpa? Si lo he quitado No se ahove Vale Hacemos un par De intentonas más Y si no se puede Bueno Pues conseguido El sonido Está bastante bien Pero tampoco suena A 18.000 kilómetros Sin duda Tiene más Como 50.000 O 60.000 El presupuesto Lo tenemos aquí Así que nada Como estaba comentando En breve Haremos más vídeos De la moto Durante todo el proceso E iremos publicando fotos Y diversos vídeos Más cortitos En redes sociales Como Instagram Y Facebook Así que nada Espero que os haya gustado Seguramente muchos de vosotros Conoceréis la moto Se ven muchas Sobre todo por Barcelona Hombre Por supuesto Es una ciudad grande Pero también Digamos que Yo creo que se ven Más de estas motos En Barcelona Que en Madrid A ver si alguno Tiene alguna de estas Venga Un saludo Nos vemos Hasta luego Ahora A respirar hondo A respirar hondo A respirar hondo